Y tuvimos que esperar hasta el final del otoño para que se produzca el primer ingreso de aire polar a todo el territorio nacional y buena parte del sur de Sudamérica. Quedan pocas horas para que se produzca este radical cambio de condiciones, mientras tanto el contraste de masas de aire en la República Argentina comienza a ser muy significativo y esto potencia el desarrollo de distintos fenómenos meteorológicos. Entre hoy jueves y mañana viernes van a continuar activas las alertas meteorológicas por fuertes vientos y nevadas en todo el sector de Cordillera, de Patagonia y también de la provincia de Mendoza, así como también la probabilidad de que el viento sonda baje al llano en esta última provincia. El frío va a comenzar a ingresar a partir del día viernes a todo lo que es la zona central de la Argentina, pero será en el día sábado cuando se produzca el refuerzo polar que efectivamente derrumbará las marcas térmicas a partir de ese momento. Se espera un periodo de temperaturas muy bajas en la República Argentina entre el domingo y el martes especialmente, con bajas sensaciones térmicas en muchos casos y también heladas que van a ser generalizadas en la Patagonia, en Cuyo y buena parte de la región central de la Argentina. A partir de mediados de la próxima semana en adelante, el frío va a continuar en el país, pero ya con menor rigurosidad. Te mantenemos informado, quédate en conexión con Meteorred Argentina. ¡Gracias!